Hola Aries, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 13 al 19 de enero. Aries, esta va a ser una semana bastante interesante en temas económicos, porque fíjate, esta carta del 5 de oros me habla de una época o un periodo de austeridad. Aquí veo como mucha limitación económica, has pasado por situaciones difíciles, porque de hecho veo aquí que has estado como preocupado y esto te ha llevado en momentos hasta aislarte por esa preocupación que te agobiaba, por temas económicos. Sin embargo, esta carta del haz de oros me habla del inicio de algo. Esto puede ser una reunión importante que se va a dar, un proyecto que se concreta, te llaman de un empleo, algo que estabas esperando comienza a concretarse. Sin embargo, esta carta también de la muerte habla de un periodo de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que para que este inicio, este ciclo inicie, hay algo que se tiene que acabar. Ya sea que tengas que elegir entre tu empleo y otra propuesta que llegue, entre dos proyectos, pero definitivamente aquí hay algo que llega, pero también hay algo que se acaba. Yo te invito a que no te apegues a nada en este momento, porque sencillamente se trata de un periodo de transformación en el que hay cosas que ya se vencieron en tu vida y tienes o el universo te está empujando para que hagas espacio para que puedas recibir esas cosas nuevas que van a llegar. Vamos a ver ahora específicamente en la parte laboral, cómo van a estar tus energías. Fíjate, aquí te veo de hecho bastante preocupado por el tema laboral. Te veo, como te dije, muy angustiado en este ámbito de tu vida, pero sin embargo yo te invito a que tengas paciencia y no pierdas la fe, porque todo, tal vez ahorita no lo encuentras sentido y te sientes por supuesto preocupado, te sientes muy ansioso a la expectativa, pero todo lo que está pasando tiene un porqué y todas estas circunstancias te van a estar llevando al lugar en el que tú realmente perteneces para que recibas esas recompensas que tú te mereces. Vamos a ver en la parte del amor, hay Aries. Cuidado con un embarazo, porque esta carta de la emperatriz, y te lo digo de una vez porque fue lo primero que vi. Aquí hay un periodo de fertilidad, así que si estás buscando tener un bebé, este es el mejor momento para intentarlo. Y si no, bueno, ya sabes que tienes que tomar tus previsiones porque hay muchísima energía de fertilidad durante los próximos días. Aquí también veo que si estabas distanciado de alguien, si hubo una ruptura, un alejamiento, aquí definitivamente la carta del sol anuncia una etapa maravillosa en la parte del amor. Aquí hay una reconciliación, si estás soltero y no tienes en mente volver con tu ex, definitivamente yo te invito a que te pongas tu mejor pinta y salgas, no te escondas porque vas a conocer a una persona súper especial y esto lo veo muy próximo. Esto no es a mediano plazo, seis meses, no, 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 no. Esto lo veo calientico en estos días. Así que comienza a salir, no despreces ninguna invitación porque el amor está cerquita, cerquita, cerquita y va a estar tocando a tu puerta. Así que, y si estás esperando a que se propicie una reconciliación, estos días van a ser idóneos para que eso se dé. Aries, espero que te haya gustado esta lectura y si quieres una consulta personal, te invito a que me escribas a través de mi correo electrónico infomayaluna.gmail.com para que coordines una consulta privada. También te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y actives las notificaciones para que todas las semanas estés muy atento cuando publique tu horóscopo. Gracias. 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 Gracias.